Muy buenas noches. Hola, hola, ¿me escuchan? Buenas noches, sí se escucha. Ok, muchas gracias. Bienvenidos una vez más a la clase, ¿verdad?, de Excel Intermedio, ¿verdad? Vamos a darnos un par de minutos para que podamos comenzar en lo que los demás compañeros, pues, se integran a la presentación. Bien. Solo me confirman que estoy compartiendo pantalla, por favor. Buenas noches, sí se ve la pantalla. Muy bien, muchas gracias, Glenda. Muy bien, este, en lo que ingresan los demás compañeros, me gustaría saber, para los que ya están dentro conmigo, si tuvieron algún problema o si hay alguna duda, ¿verdad?, al respecto de lo que hemos, de lo que hemos visto el día de ayer. No sé si hay alguna duda o alguien tiene algún comentario al respecto de lo visto el día de ayer. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Glenda, bienvenido. Este, sí, yo sí, yo todavía no envié la tarea porque tuve un problema. Al momento de querer cambiar los números de carnet para que me arrojara los apellidos, el nombre y el teléfono, me daba error. O sea, el primero sí me funcionaba, pero ya después si quería cambiar, me empezaban a dar error todos. Ahí sí me trabé realmente. ¿Hizo un arrastre? ¿Hola? ¿Hizo, arrastró la fórmula? No. ¿Lo fue haciendo uno por uno? Ajá. Ah, ok. Posiblemente en algún campo por ahí pudo haberse ido algún espacio o algún error. Eh, puede haber sido una coma o un punto de coma, ¿Verdad? Y por eso es que les, se les estaba presentando ese inconveniente. Si gusta, eh, al final, eh, podemos revisar por ahí, ¿Verdad? A ver qué, o si me manda una captura al WhatsApp y lo tocamos al momento de, eh, de las dudas. Si le parece. Ok, me parece. Voy a tener lista la captura. Ok. Ok. Por ahí mándela, no hay ningún problema. Para que la, ya la estemos viendo nuestros compañeros y pues tal vez si tienen la misma duda, pues la podemos, la vamos a aclarar para que no vaya a quedar ahí ese bache. Muy bien. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Quiero ver quién es. Ya lo sé. Por ahí. Rosa María. Ah, sí, muy buenas noches. Bienvenida, dígame. ¿Alguna duda? Sí, tuve la misma dificultad con la tarea. Hace poquito se la mandé porque en el, en el transcurso del día me fue bien, pero hace poco se la mandé igual, este, lo que yo observé, pero no sé si eso será, que los primeros números que tienen, como hay una, los primeros, eh, rangos, son de números largos y hay una diferencia hacia abajo que son números cortos, pero no, no debería de ser esa. No, 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 vamos, si gustan también, eh, igual mándenme la, la captura, mándenme la captura de la, de la función y luego me manda la captura del, del error, ahí este, con la compañera, eh, Glenda, eh, pueden mandarme ahí para que, para ver si es el mismo error el que les ha dado a ambas y si le ha dado a los demás, pues, lo vamos a aclarar, no hay ningún problema. Ok. Ahí está la tarea en el, en el grupo, no sé si. Lo vamos a revisar al menos unos quince minutos antes de finalizar la sesión. Perfecto. Ok, muy bien. Permítame un momento. Bueno. Gracias. Gracias. Ok, muy bien. Vamos a, a comenzar. Confírmenme, ¿verdad? Algunos ya me habían confirmado la, eh, que se ve en mi presentación. Vamos a comenzar el día de hoy, ¿verdad? Nuevamente, bienvenidos y bienvenidas todas y todos, ¿verdad? Vamos a comenzar con la clase del día de hoy y vamos a, siempre vamos, o siempre estamos, mejor dicho, en la semana dos. Siempre estamos en búsqueda y referencia. Ese es el grupo de funciones que estamos conociendo. Algunos lo están conociendo por primera vez. Otros, pues, están, eh, retroalimentando. Hoy estamos en la sesión seis y vamos a ver la función buscar V, ¿ok? Y con lo que se busca es lograr que los participantes comprendan la funcionalidad de buscar V cuando necesiten encontrar elementos de una base de datos. Ok, muy bien, aquí hay un término muy, muy interesante, algo muy importante y es que una base de datos, ¿verdad? Puede comprender, eh, que uno cien mil millones de datos, dependiendo del tipo de software y del almacenamiento que este, que este tenga. Entonces, eh, Excel no es un programa de base de datos, pero maneja datos, ¿sí? Entonces, el hecho de que él maneje datos le infiere ciertas capacidades de manejar, eh, a través de funciones, lo que nosotros conocemos como queries. Las queries son consultas y es lo que nosotros estamos haciendo a través de las funciones buscar, buscar V y las que vamos a ver más adelante, ¿ok? Entonces, el hecho de que trabajemos con múltiples datos nos infiere a nosotros trabajar con bases de datos. O sea que nosotros en un momento determinado podríamos, mediante un estudio previo, claro está, poder conocer el, eh, terminología y manejar eso, bases de datos, pero no datos, sino que bases de datos, que ya son otro tipo de situaciones mucho, eh, de palabras mayores, ¿sí? Muy bien. Muy bien. Como les decía, vamos a trabajar en base a eso y vamos a ver la teoría y es que la función buscar V en Excel dice que obtiene su nombre porque hace búsquedas verticales. Óigase bien. O sea que la búsqueda que realiza esta función es hacia abajo, verticales. Busca un determinado valor dentro de una columna de datos, ¿eh? Y devuelve un valor de una columna diferente. ¿Verdad que se parece un poco a la función que vimos el día de ayer? Bueno, pero en este caso es un poco más específico porque como estamos hablando de bases de datos o de listas de datos, cada, cada columna tiene su, eh, referente nombre de campo. Cuando me refiero a un campo, me estoy refiriendo al indicador de esa columna. Por ejemplo, DUI. Entonces toda esa columna de números que vemos hacia abajo correspondería a una serie de documentos únicos de identidad conocidos como DUI. Si vemos un campo llamado nombre, entonces toda la columna corresponde a los datos, nombres de todas las personas que tenemos en la base. Si dice teléfono móvil, ok, entonces estamos hablando de todos los teléfonos móviles de todas esas personas que están dentro de la base. A eso se refiere cuando hablamos de campo. Pero esta función dice que pertenece, oígase bien, al grupo búsqueda y referencia, el cual tiene otras funciones de búsqueda. Pero la función buscar V en sí es sin lugar, como dice aquí, sin lugar a duda, la función más utilizada de todas ellas. O sea que como al usar bases de datos, estamos trabajando con este tipo de estructuras de tablas, a las cuales le vamos a hacer una búsqueda. Entonces a esto en programación se le conoce como query, consultas. Para los que han trabajado con queries o consultas. Y es usar prácticamente esta función. Solo que allá no se usa la función buscar V como tal, pero el método sí genera un resultado dependiendo de lo que le pidamos en la consulta. ¿Sí? Al indicar en la función el valor que queremos encontrar, ella se encargará de analizar cada una de las celdas de las columnas de la búsqueda desde arriba hasta abajo. Y se detendrá al momento de encontrar la primera coincidencia. Ahora hablamos de coincidencias. Sí, no es ninguna coincidencia que todos ustedes estén acá. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de coincidencias y lo voy a aclarar desde ya. ¿Sí? Cuando hablemos de coincidencias en esta función buscar, vamos a hablar de dos elementos, dos opciones. Verdadero y falso. Y esto se los expliqué el día de ayer y hoy lo vamos a volver a ver. Cuando usted, esta función pide un argumento que se llama especificidad. Y esta es donde especificamos si queremos algo aproximado o si queremos algo exacto. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Bueno, si yo estoy haciendo una búsqueda y le digo verdadero para un, para una condición donde el valor sea cinco. El número cinco. Posiblemente la función ande buscando valores que no sean cinco, sino que, que se acerquen a cinco. Pero porque yo le puse verdadero. En la coincidencia. En el grado de nivel de coincidencia. Ahora, si le pongo falso, me va a buscar el valor exactamente que corresponde al valor cinco. No sé si se logra entender este valor de coincidencia. Me puede contestar en el chat. Señores, damas y caballeros, ¿se entiende? Es un término que quiero hablarlo ahorita porque más adelante solamente voy a decir coincidencia verdadera, coincidencia falso. Entonces usted ya debe de comprender este término. Levanten la mano o lo pueden hacer a través del chat. ¿Rosy? O sea, de que si decimos, si ponemos verdadero y estamos buscando un cinco, puede ser que llegue cuatro noventa y nueve, cuatro noventa y ocho. Pero no hacia el cinco. Pero si le ponemos falso, sí va a llegar a cabal a lo que queremos. Correcto. Exacto. Ahí lo dijo usted como es. ¿Sí? Por eso se le llama grado de coincidencia o especificidad. Bueno, en esta literatura no muestra el término especificidad, sino que muestra coincidencia. Pero es lo mismo. Si ustedes lo pueden encontrar en internet, lo pueden encontrar de las dos maneras. Entonces, el grado de coincidencia que nosotros le demos es muy importante. Y usted va a decir, bueno, y entonces, ¿en qué momento yo puedo necesitar el grado de coincidencia verdadero y en qué momento un grado de coincidencia falso? Bueno, eso va a depender de qué es lo que usted esté buscando y qué elementos usted quiere encontrar. ¿Sí? Si quiere encontrar dentro de un margen, entonces usemos coincidencia verdadera. Pero si vamos a buscar valores exactos, entonces usemos coincidencia falso. ¿Ok? Muy bien. Entonces, una vez encontrada el valor buscado, dice, la función podrá devolvernos el valor de cualquier columna de los datos siempre y cuando se encuentre en la misma fila del valor encontrado. Veamos la gráfica que está acá y dice, si se encontró el valor, podemos solicitarle a la función que nos devuelva la segunda, la tercera o la cuarta columna, valiéndonos del ejemplo que tenemos en la ventanita a continuación. ¿Sí? O sea, si yo estoy buscando de este lado, no sé si alcanzan a ver el cursor. O sea, si yo estoy buscando de este lado y este coincide con mi búsqueda, yo puedo peticionar que pueda ser cualquiera de las tres celdas subsecuentes a la búsqueda. ¿Estamos? Deben de ser subsecuentes. ¿Rosy? Ingeniero, y siempre, sí, siempre es la que, la columna hacia izquierda que se va a buscar con esa, buscar B. O se puede buscar B con, si está en la columna en medio, por decirle, un DUI. Que están todos los DUIs a mi izquierda, ¿verdad? En esa columna. Pero digamos, si quiero buscar en la tercera, por decirle, sí, o se puede manejar de esa manera, o siempre. Vaya, gracias Rosy por la pregunta, muy bien. Vaya, ¿qué hablábamos? Estábamos hablando de bases de datos, ¿verdad? Voy a abrir por acá. Es que quería abrir mi pizarrita, pero no. Permítame. Uy. Que estábamos hablando de los objetos que corresponden a una base de datos, ¿verdad? Que estábamos hablando de, de eso. Bienvenida, Karina, bienvenida. Ok, muy bien. Si estamos hablando de bases de datos. Ok. Vamos a ver, clase 6. Si estamos hablando de, si estamos buscando, hablando de bases de datos. Estamos hablando de, no un elemento cualquiera. ¿Me confirman si pueden ver mi pizarra, por favor? ¿Sí la ven? Sí. Ok, gracias. Muy bien. Decimos que estamos hablando de lo que es una base de datos. Ok. La base de datos, sí. Esta base de datos tiene ciertas características, ¿sí? Dentro de las cuales vamos a hablar de que maneja algo que se conoce como llaves primarias, ¿sí? Maneja lo que se llama campos, tipos y comentario. Bueno, sí, comentario, vamos a decir. Bueno, nosotros hacemos una búsqueda por lo regular en una base de datos, nos tenemos por consiguiente una serie de campos, ¿sí? Esos campos son de unos tipos y esos tipos a su vez, bueno, tienen algunos, uy, me tomé la M aquí, algunos comentarios o específicamente otros, otras propiedades que se le pueden agregar a los campos. Ahora bien, cuando hablamos, como le decía, porque me está haciendo una pregunta muy, muy interesante, cuando hablamos de las llaves primarias, sí, estamos hablando de un, algo que se conoce como identificador del registro, ¿sí? Ok, identificador del registro, miren, acá lo tengo. Cuando hablemos de los campos, sí, cuando hablemos de los campos, obviamente, cada tabla va a traer su llave primaria y los, y los campos, pero también la llave primaria es un campo. Entonces, lo que va a pasar en los campos es que nosotros, como estamos manejando una cierta cantidad de datos, la tabla ya establece como un ID, como un código en el cual nosotros nos podemos basar para realizar las búsquedas, ¿sí? Por ejemplo, este podría ser un código, un, perdón, un campo código, un campo DUI, podría ser en la, hablando del identificador, ¿verdad? Podría ser un carnet, ahora bien, ¿por qué yo no? Usted me hizo una buena pregunta, profe, ¿yo puedo usar alguna otra columna que no sea la del código o la, o la que está cabal a la izquierda? Pues, va a depender de lo que usted esté buscando, como le digo, va, porque imagínese, si usted me dice, no es que yo quiero buscar por nombre, pongámonos a pensar en algo, si buscamos a Laura, a Laura Patricia, ¿cuántas Lauras Patricia no me voy a encontrar en una base de datos, por ejemplo? Ah, pero si la busco exclusivamente por el DUI o por su carnet, su carnet o DUI en una empresa, deben ser únicos. Ah, entonces voy a dar específicamente ¿con quién? Con esa persona. No sé si me doy a entender, Rosy, por eso es que se ocupa casi siempre de esto, casi siempre nosotros ocupamos el identificador de las llaves primarias para hacer la consulta. Porque de un nombre o de un apellido es muy difícil, o sea, no es imposible, porque hay un método, pero hay un método, ese método es un método bastante grande, ¿sí? Que le llamamos coincidencia. Hay una, hay una función que se llama coincidir en Excel, en donde nosotros podemos buscarlo por apellido, pero ¿cuántas personas nos va a arrojar con el mismo apellido? Entonces tenemos que hacer una coincidencia doble o hasta triple con el apellido de casada, en el caso de las mujeres, ¿sí? Entonces, por esa razón es que nosotros siempre usamos los códigos o los DUIs o los carnet como punto de búsqueda. ¿Dentro de quiénes? ¿Dentro de quiénes? Dentro de las bases de datos. No sé si se entendió esto. Sí, o sea, más que todo lo que manda, lo que va a mandar ahí es la llave primaria. Exacto. Que puede ser un código, que puede ser un código, puede ser un DUI o un carnet. Exacto. Por eso estamos hablando, Rosy, ¿correcto? Por eso estamos hablando de base de datos. No es una tabla cualquiera, no es una tabla, ah, una tabla aquí, una tabla allá. No, es una base de datos. Es una tabla que conforma campos con registro. No estamos hablando de una simple tabla, ¿ok? Entonces, volviendo a ese punto. Entonces, cuando yo busco el valor y el valor es encontrado, yo puedo pedirle a la función que me devuelva la primera o la segunda, o perdón, la segunda, tercera o cuarta columna para este ejemplo que estamos viendo en pantalla. Dentro de los argumentos que me piden, porque ya vamos a ver las sintaxis. Ahorita estamos en la teoría y esta teoría es algo larga porque incluye esta función y las otras dos que vamos a ver mañana y el jueves. La función buscar, la letra V dice, es el nombre de la función buscar que nos recuerda que la función realizará una búsqueda vertical. Si usted ve buscar V en una pregunta, usted ya sabe qué es la función de búsqueda vertical. Y dice que aunque el funcionamiento de la función es muy simple, es común que los usuarios de Excel se encuentren con alguna dificultad al momento de utilizarlo. Y la dificultad está en los argumentos, ¿sí? Por acá dice en la teoría que hay que hacer una serie de pasos en la preparación de los datos. Se recomienda que si usted va a usar bases de datos, por ahí le voy a hacer un pequeño resumen. Es que la información se ordene alfabéticamente o de menor a mayor dentro de lo que es los códigos, los carnets, o en este caso, los DUIs, ¿verdad? Para que no vayamos a tener problemas. Puede que tengamos un código con letras o un código con números, entonces necesitamos realizar un ordenamiento. Y por acá dice, es importante darle el formato adecuado a los datos antes de realizar una búsqueda con la función buscar V. Ya que si no cumplimos con los requisitos indicados en la función, no podremos usarla o simplemente obtendremos resultados incorrectos. Para asegurar el funcionamiento de nuestros datos, debemos cumplir con tres reglas. Vamos a ver las reglas que nos piden. En este caso, tener un formato tabular, es decir, organizado la información en filas y columnas, las cuales podrán tener o deberán tener encabezado. Como le decía, código, DUI, nombres, apellido, edad, sueldo, dependiendo, dependiendo a lo que nosotros estemos pidiendo. La columna donde se realiza la búsqueda deberá estar ubicada a la izquierda de la columna, que será de vuelta. O sea, es lo que usted me preguntaba, Rosy. La búsqueda de donde lo vamos a tomar siempre debe estar del mi lado izquierdo. Ah, pues ahí está la respuesta. Sí. Y, ok, y lo que buscamos como resultado siempre va a estar del lado derecho. Pero por eso le digo, no necesariamente tiene que ser la primera columna. Ahí dice, siempre deberá estar ubicada a la izquierda de la columna, que será de vuelta como resultado. O sea, que la de la derecha es la, una de las, de la derecha es la que debe de ser nuestra columna resultado. Dicho de otra manera, la columna con los datos de búsqueda deberá ser la primera columna de los datos. Ahí está su respuesta. Sí, si se realiza una búsqueda aproximada, entonces la columna por la que se realiza la búsqueda deberá ordenarse de manera ascendente. O sea, de menor a mayor. O me equivoco. Ascendente. Sí, de menor a mayor. A continuación, hablaremos sobre estas tres reglas, ¿verdad? Para que si no evitemos este tipo de problemas dentro de las funciones que vamos a ver hoy, mañana y el jueves. La primera regla dice que deben de tener un formato tabular. O sea, tabla. Cuando hablamos del formato tabular a los datos, nos referimos a, o nos debemos asegurar que la información está organizada adecuadamente para permitir que las búsquedas sean verticales. Algunos usuarios dicen por acá que almacenan los datos en un formato que no es como el de una tabla. Por ejemplo, el que vemos a continuación, ese no es un formato de búsqueda vertical o para una búsqueda vertical. ¿Por qué? Fíjense bien, tengo agrupado nombre, teléfono, apellido, email. Nombre, teléfono, apellido, email. Oye, esa no es una forma que me permita hacer una búsqueda vertical. ¿Por qué? Porque los datos realmente no están dentro de un formato de búsqueda tabular. No sé si se entiende este primer ejemplo que vemos acá. O sea, una tabla que, o un formato, una hoja de Excel, en ese estilo o de esa forma, no me sirve para usar la función buscar web. Entonces, nuestra primera regla de oro es formato tabular de los datos. ¿Cuál sí sería un formato tabular de los datos? Es el que vemos a continuación. Pareciera que los datos mostrados anteriormente fueron preparados para ser impresos desde la hoja de Excel. Pero hemos perdido cualquier posibilidad de utilizar la función buscada web. Para corregir el problema, se ordenan de esta forma. Y en este caso, los datos tienen un encabezado en cada columna que es útil para identificar cada una de ellas. Aunque, sin embargo, no es posible, digámoslo así, no es indispensable colocarlos, pero se ven bonitos ahí y nos da un mayor aporte al estilo y el diseño de la tabla. Dice por ahí que no es obligatorio en los encabezados, porque al final solo vamos a ocupar los datos. Pero, para hacer una búsqueda, sí nos va a servir bastante. Sí, entonces, esta es el primer, la primera regla de oro. Muy bien. Segunda regla de oro. La columna de búsqueda a la izquierda, ¿Vean? Sí. La columna de búsqueda a la izquierda. Debemos recordar que, de acuerdo a la teoría, que el orden de las columnas será importante al momento de usar la función v. Bueno, esto se debe a que la función siempre analizará la búsqueda de izquierda a derecha, partiendo desde la primera columna, del rango de la búsqueda que hayamos indicado. Por ejemplo, si tomamos los datos de la imagen anterior y definimos el rango de búsqueda como desde A2 hasta D11, esto ocasionará que la función buscar realice siempre la misma búsqueda sobre los valores de la columna A. Entonces, no nos está, no está sirviendo para el propósito. Entonces, no cumple con la columna de búsqueda a la izquierda, ¿Sí? Entonces, ¿Qué debemos, qué vamos a hacer en ese caso? Dice que en la imagen anterior podemos observar que el rango de búsqueda tiene un borde de color azul. Veamos. Era todo, ¿Sí? Lo que estábamos haciendo, nombres, apellido, teléfono e e-mail. Y dice por acá, bueno, de azul. Y las celdas de la primera columna, dice, tienen un fondo gris para recordarnos que la búsqueda se realizará sobre la primera columna. Entonces, esto gris que está acá no cree que es porque se seleccionó y así estaba la tabla. No, es porque cuando estamos usando la función, él le coloca este, este formato a las celdas indicándonos que es ella la columna donde vamos a buscar. Este arreglo en los datos nos permitirá buscar un nombre y obtener como resultado el mismo nombre, el apellido, el teléfono o el e-mail. Y si es lo que nosotros andamos o queremos buscar. Por el contrario, si definimos nuestro rango de búsqueda como B2 de 11, la función hará la búsqueda sobre la columna B, ya no sobre la columna A. Entonces, ahí es donde determinamos nosotros cuál va a ser nuestro rango de búsqueda. Entonces, por lo regular, por lo regular, yo a esta tabla, para mejorarla, yo lo que haría es, sería modificarle, ya sea agregando un ID, un código de carnet y el DUI. Cualquiera de esas tres o las tres. Sí, por qué? Porque eso me permitiría a mí un mayor control sobre los datos. ¿Qué tal si pongo Arturo? Ah, me va a dar Arturo Garrido, dice por ahí. Pero qué tal si de aquí a unas dos semanas se contrata otro Arturo, otra persona con el nombre Arturo, por ejemplo. Entonces, ahí vamos a tener dos situaciones totalmente diferentes o información totalmente distinta. Entonces, si queremos de algo, de información de algo específico, vamos a tener que especificar todavía más. Y la única manera de encontrar un nombre basándose en el apellido es invirtiendo el orden de las columnas. Aquí es, si en un dado caso lo hiciéramos por apellido. Entonces, apellido debe de ir primero, luego nombre, teléfono e email. Sí, dice que en este caso ahora el apellido se ha convertido en la primera columna del rango de búsqueda y podremos relacionar, realizar búsquedas basadas en el apellido. Podremos obtener el nombre, el teléfono o el email. Con esto podemos concluir que al momento de preparar los datos siempre debemos dejar la columna de búsqueda como la primera columna de la de los datos. Y eso no tendríamos, esto, esto, Rosy, lo voy a decir y lo voy a aclarar para todos. Esto se está haciendo, se está explicando cuando no es una base de datos, porque eso ahorita no es una base de datos que digamos. Solo es una tabla que tienen a nombre, apellidos, teléfono e email. ¿Por qué digo yo que no es una base de datos? ¿Alguien me podría decir cómo identifico de forma individual cada registro? El registro es cada fila de la fila dos, estos cuatro datos. ¿Con qué datos lo podría? ¿Cuál de esos cuatro datos me serviría a mí como un parámetro para identificar a Arturo, por ejemplo? No, no lo tengo. Bueno, al menos el teléfono, porque podría ser un teléfono único. Bueno, y realmente lo es. Pero qué tal si alguien cometió un error y puso el mismo número. Entonces ya no es un identificador. Por eso digo que esa, esa es una tabla normal, no es una base de datos. ¿Qué lo haría una base de datos, señores? A ver, ¿qué haría esto una base de datos? Que tuviera que. Una llave primaria. Correcto. Algo que me identifique a ese registro como único. A nosotros en El Salvador. ¿Cómo nos tienen registrados? ¿Cómo saben de que ese número que se representa por una palabra por ahí, identifica a Rosy de Rodríguez? A ver. ¿Su carnet de la empresa? ¿Será ese el código que la representa a nivel de todo El Salvador, Rosy? O un ID de una tabla donde usted aparece. Ese será el número que la representa a nivel de El Salvador. No, en todo caso sería el DUI. Correcto. Y ahí Adonai también apoyó, ¿verdad? ¿Qué sería el DUI? El DUI es único. Podrán haber dos Carlos Mauricio Galdámez en El Salvador. Mi nombre. Pero nos identifica nuestro número de DUI. Bueno, por cierto, a mi papá le pasó en las elecciones del... Hace como cuatro elecciones para diputados y alcaldes. Que donde a él le tocaba votar, había dos Miguel Ángel Palma. Galdámez Palma, perdón. Entonces, no lo querían dejar votar. Entonces, ¿en qué se basaron? Para darle paso a que él votara. Su número de DUI. El otro número, la otra persona tenía el mismo nombre. Pero el número de DUI era totalmente diferente. Y puede pasar. Y nos puede pasar. Entonces, el único número en este caso es el DUI. Y la tercera regla de oro para este tipo de datos es ordenar datos para búsquedas aproximadas. La tercera regla es la preparación de los datos. Es solo necesario cuando realizamos búsquedas aproximadas. Se recuerdan de los parámetros que hablamos al inicio, ¿verdad? De verdadero y de falso. De la coincidencia. Bueno, aquí tiene que ver con eso. Resulta que la función buscar UV nos permite hacer búsquedas exactas. Y búsquedas aproximadas. Y nosotros podemos elegir cualquiera de esas dos opciones a través del cuarto argumento de la función. Ya vamos a ver cuál es la sintaxis. Esta teoría es la más larga de la de la semana. Esta y de la anterior. Porque corresponde a ver esta función que es muy importante. Es la más fácil, pero es también la más fácil en la que nos podemos equivocar. Entonces, dice que la realidad es que la mayoría de las veces realizamos búsquedas exactas. Pero si, por alguna razón, necesitamos alguna búsqueda alternativa o aproximada. Entonces, tendremos que ordenar la columna de búsqueda de manera ascendente o alfabéticamente. Es lo que les decía al inicio. Cuando tenemos una base, nos van dando una base, nos van dando una base desordenada. Entonces, venimos, agarramos la base y le aplicamos los tres pasos. ¿Sí? ¿Quién se recuerda del primer paso? Vamos a ver. ¿Cuál era el primer paso, señoras? Vamos a ver si se recuerdan. Es el paso de tabulación. Formular tabular. Forma tabular. Muy bien, Karina. Muy bien, Juan Francisco. La primera regla es el formato tabular. ¿Cuál es la segunda? Columna. Colocar la columna, la columna de búsqueda a la izquierda, ¿verdad? Y ordenar los datos para búsquedas aproximadas. Pero esta última regla la podemos obviar. Si nosotros sabemos que vamos a hacer búsquedas exactas, esta regla la podemos obviar. Pero, pero sería bonito que, o conveniente, digámoslo así, en un momento determinado necesitamos datos aproximados a un, a una búsqueda. Entonces, sería bueno que ya la tabla ya esté cumpliendo las tres reglas. Preguntas sobre las tres reglas. Preguntas sobre las tres reglas. ¿Estamos bien? ¿Se ha entendido? Sí, todo. Ok, excelente. Muy bien. Bueno, por acá tenemos la sintaxis. Ahora vamos con la sintaxis. Ya con esto ya vamos a ir aterrizando para la práctica. Y la sintaxis es la siguiente. Cuando hablamos de esta forma o nomenclatura, nos referimos a las reglas que definen la función o la secuencia correcta de los argumentos. Esta tiene cuatro argumentos fundamentales. Y ya vamos a ver cuáles son los obligatorios también. El tipo que debemos usar y su obligatoriedad. Veamos en, en la función buscar V. Necesitamos valor buscado. Ah, lo que estamos buscando. Matriz tabla. Ah, la matriz tabla es toda la tabla donde se va a hacer la búsqueda. Indicadores de, indicador columnas. Ah, ok. El indicador columnas es el indicador, el número de columna a la que vamos a hacer referencia. Por eso esta función es mucho más concisa, mucho más específica. Y el rango, en este caso, tendría que ser el valor de respuesta. ¿Sí? Además de que le estoy diciendo el número de columna de donde yo quiero, le estoy, con eso le estoy asignando, eh, perdón, 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 perdón. El último es la, eh, el tipo de asertividad, lo que estábamos hablando de la especificidad. Si es verdadero o falso. Perdón, ya me había emocionado. ¿Ok? Para el valor buscado, el primero es obligatorio, ¿Vean? Es el primer argumento que debemos indicar y es lo que andamos buscando. ¿Qué es lo que buscamos? Y debe estar, debemos de entender que la búsqueda se va a hacer de arriba hacia abajo, en la primera columna del rango de búsqueda. Podemos ingresar un valor directamente o podemos hacer referencia a una cera, como lo hemos hecho en la función buscar el día de ayer. Luego está la matriz buscar en, o sea, es toda la tabla, es toda la matriz que comprende nuestra base de datos o nuestra tabla origen. La tabla origen es en sí la tabla donde vamos a tomar los datos. Luego tenemos el indicador de columnas que también es obligatorio y es el tercer argumento y en el tercer argumento le decimos, obviamente, si yo estoy, tengo cinco columnas, hago la búsqueda de la columna, de la primera columna, selecciono todo el rango y quiero los valores de la tercera columna, entonces yo escribo el número tres o digito el número tres. ¿Sí? Es el indicador, me va a indicar qué columna y siempre vamos a contar de izquierda a derecha, columna uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Ok? Por último tenemos el, el ordenamiento, que este es opcional. Ojo, si usted no le pone el ordenamiento, por defecto le va a corresponder el valor verdadero. ¿Sí? Si usted no pone este argumento, la función la va a, la va a tomar como verdadero. Por eso nosotros vamos a hacer, como vamos a hacer búsquedas exactas, entonces vamos a usar la, la, el valor falso. ¿Sí? Pero si usted quiere hacer búsquedas aproximadas, va a escribir verdadero. Y por acá dice, miren, es lo que les decía, si usted omite ponerle el argumento, el cuarto argumento, porque es opcional, entonces ella, ella va a tomar como fundamento verdadero. ¿Sí? Y estos son los cuatro argumentos que le corresponden a la función buscar v. Bueno, vamos entonces a la práctica, porque ya, ya siento que, que como que se me va, se me pueden dormir por tanta teoría, pero no se preocupen. ¿Verdad? Vamos a ver, por acá traigo una, una hojita, que es donde vamos a hacer el ejemplo. Bueno, ¿Alcanzan a ver mi hoja de cálculo? Sí. Gracias Glenda. Espero que los demás también. Muy bien. Fíjense que tenemos cantidad, código, precio, fecha y título. Aquí tenemos un detalle. Sí podemos tener código, pero ¿Qué pasa con esta, con esta tabla, señores? No es una base de datos, ojo. No es una, no es una base de datos. ¿Por qué no es una, o sea, por qué no cumple con, o deberíamos de hacerle, deberíamos de pasar esta tabla por los tres pasos, o así como está, está, está más que bien? Pregunta. Primero, este, habría que darle un formato de tabla. Correcto, muy bien. Tenemos ya, eh, es el formato, digámoslo así, que lo cumple, digámoslo así, ¿Sí? Tiene el formato tabla, tiene las, tiene los títulos de su correspondiente campo, tenemos, eh, diga. Será el, la columna de búsqueda, a la izquierda. Correcto, muy bien, excelente. Bueno, ya, digamos que el, la primera, eh, la primera regla la cumple, está en formato de tabla, ¿Sí? Ok. Pero aquí ahorita tenemos el problema con el factor de la opción de búsqueda. Para mí, debería de ser este, porque la cantidad no podría ser. Entonces, ¿Qué debemos de hacer aquí? Pregunta. Será cambiarlo de columna. Correcto, vamos a hacer un, vamos a hacer una inserción y luego una eliminación. Vamos a pasar esto para acá. ¿Sí? Y luego lo eliminamos. Y ya está cumpliendo, ahora sí cumple, ¿Verdad? Hoy sí cumple con la segunda regla. Muy bien. ¿Sí? ¿Cumple con la segunda regla y con la primera? Sí. Muy bien. Excelente. Ok. Ahora bien. ¿Consideran ustedes que sería necesario aplicarle la tercera regla? ¿O consideran que con lo que hemos hecho es más que suficiente? ¿Sí? Quizás no sería necesario porque esto tendría que ser una búsqueda exacta. Exacto, muy bien, muy buena respuesta. Y además de eso, si vemos los códigos, están ordenados de menor a mayor. Ya cumplen, sin que nosotros nos diéramos cuenta, ya cumplen con el orden ascendente. ¿Sí? Entonces, la tabla cumple con las tres reglas. ¿Sí o no? Sí, ¿Verdad? Sí cumple con las tres reglas. Entonces, ahora sí podemos hacer una búsqueda. Muy bien, entonces vamos a hacer por acá, vean. Voy a hacer un poquitito más grande. Y vamos a hacer acá búsqueda. Ok. Vamos a poner el código. Sí. Y quiero que me devuelva. Fíjense bien, por medio del código, quiero que me devuelva el precio, la cantidad, y el título. Bueno, lo vamos a hacer aquí mejor en orden. El título, el precio, y la cantidad. Óigame, profesor, pero eso lo podría hacer yo de forma manual ahorita y sin la función. Sí, pero este es un dado que hace que son cinco elementos. ¿Qué tal si fueran mil? Sí, ¿Qué tal si estamos hablando de una base de datos, de un registro de, de ventas, de libros? Sí, esos son libros los que están por ahí. Por si alguien no se había perfejado. Ok. Entonces, yo voy a hacer una búsqueda porque me están diciendo, mira, este, hay un código de venta. ¿Y qué se vendió en ese, con ese código? Ah, ok. Entonces, vamos a ver, o vamos a verificar ahí, ¿Verdad? En qué consiste, ¿Verdad? Eh, esa, esa venta. Ok. Muy bien. Entonces, lo voy a hacer para el código primero. ¿Sí? Para el código. Perdón, para el título. Vamos a colocar aquí la función buscar v. Bien. Ok. ¿Quién es el valor buscado? Va a ser el código, ¿Verdad que sí? Ok. Entonces, como el código lo voy a escribir acá. Le doy un clic. Ponemos punto y coma. Ahora le decimos valor o matriz tabla. Ah, la vamos a seleccionar toda. Ok. Ok. Punto y coma. Indicador de columna. Ah, ok. Para el título, tenemos uno, dos, tres, cuatro y cinco. Entonces, en la columna. Cinco. Y escribo el valor cinco. E inmediatamente le digo ahí, me aparece, valor de coincidencia. Si le pongo verdadero, va a ser aproximado y si le pongo falso, va a ser exacto. Entonces, le voy a dar tab para que me le ponga la palabra falso y cierro paréntesis y le doy entro. Y ahí ya tengo mi búsqueda. ¿Y qué pasa con mi búsqueda, señores? Entonces, ¿Por qué no aparece? Porque no se ha ingresado ningún dato todavía. Correcto, Juan. No hemos ingresado ningún código. Vamos a ingresar este, por ejemplo, acá. Le vamos a dar enter. Y ahí está. Miren. Con terminación setenta y nueve veintinueve es Brida. Ah, ok. Ese es el título del libro. Y hizo la búsqueda, como debe de ser. Ok. De igual manera, vamos a hacer precio y cantidad. Alguien me ayuda con precio, por favor. ¿Cómo sería la función buscar V acá? En base a la búsqueda. ¿En base a quién lo estamos buscando? Al código. Correcto. Entonces, ese va a ser mi valor de... La búsqueda. La búsqueda. Luego, punto y coma. Ahora, la matriz tabla. ¿Quién es la matriz tabla? Toda. Desde A2. Desde A2 hasta la E6. Correcto. Muy bien. Luego, punto y coma. Miren. Le indicamos el número de columnas. ¿En dónde está el precio aquí? La precio. Ponemos tres. Ponemos tres. Miren. Luego, punto y coma. Y le ponemos falso. Le damos enter. Y ahí está. Como este no tiene formato de dólar, solo le aplicamos acá en general, formato moneda. Miren. Sí. Vaya. Necesito que en el chat me escriban cómo sería la tercera. A ver. Les voy a dar un minutito para que las formulen. Muy bien. Veamos cómo sería para encontrar la cantidad. sería buscar B. Ajá. Vamos a ver. Seleccionamos. Vamos a escribirla aquí. Buscar V. Ajá. Seleccionamos la celda C12. Sí. Correcto. Luego. Punto y coma. Ajá. Seleccionamos toda la tabla. Ok. Desde A2 hasta E6. Correcto. Y seleccionamos punto y coma. Número 2. Ajá. Punto y coma. Falso. Excelente. Muy bien. Para todos los que están escribiendo ahí. Muy bien. ¿Verdad? Y nos va a dar el valor de 10. Miren. Excelente. Muchas gracias. ¿Verdad? Y para los que también me escribieron por el chat. Excelente. ¿Verdad? Solo hay que tener cuidado ahí. Ahí se nos fue a alguien. Jesús. Creo que se le fue el signo más. ¿Verdad? Por acá. Pero siempre va a funcionar. No se preocupen. Ok. Excelente. ¿Qué va a pasar entonces cuando yo cambie el valor de la. De la. Del código acá. ¿Qué va a pasar? Los valores se van a cambiar de forma automática. Ok. Claudia nos iba a decir algo. No sé. No. No. Ah ok. Perdón. Vi que se activó su micrófono. Por eso le fui consultada. Muy bien. Ah ok. Entonces. Pero esto es cuando lo hacemos en la misma. En la misma hoja. Perdón. ¿Sí? Cuando lo hacemos en la misma hoja. Lo hacemos de esta manera. ¿Sí? Estamos. Aquí el. La. La matriz tabla. Eh. Eh. No. 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 No vemos ninguna diferencia por ahí. Pero vamos a ver acá el ejemplo que ustedes tienen. En. Le vamos a cambiar el nombre porque está muy largo. Eh. Así como lo tienen acá. No sé si. Ya revisaron el video. ¿Verdad? Por acá está el ejercicio. ¿Verdad? Que van a hacer de. De la. Plataforma. Tienen que llenar esto. Ustedes van a poner códigos al azar. Y esto se tiene que llenar de forma automática. ¿Sí? Usando los códigos. ¿Sí? Yo quiero explicar uno. Porque. Me interesa que vean cómo se hace cuando yo estoy. Tengo una base de datos. O sea. Tengo una hoja. Que le. Que. Mi base. De donde voy a tomar los datos. Y tengo otra donde va a ir el informe. Por ejemplo. En este caso. Donde va a ir el informe de clientes. ¿Sí? Entonces. Tengo esta base. Miren. Esta base tiene. Ahorita les digo cuánto tiene. Tiene noventa y un. Noventa y un. Empresas. ¿Verdad? Códigos. Empresas. Nombre de contactos. Y una serie de datos. Entonces. Me están pidiendo el informe. De que llene. Con doce. Códigos de cliente. Pero quieren que esto se llene automático. ¿Sí? Entonces. Lo vamos a hacer con la función buscar. Uber. Pero. Cuando nosotros estamos en una hoja. Tenemos los datos en una hoja. Y vamos a otra hoja. Es algo. Un tanto. No es complicado. Pero sí quiero que ponga mucha atención a esto. Fíjense bien. Lo voy a dejar aquí grabado. Para que ustedes lo puedan hacer. Y eso lo van a hacer para todos. ¿Sí? ¿Cuántas columnas tiene esto? Tiene. Tres. Seis. Nueve. Entonces es. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y me están pidiendo. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. ¿Sí? Y con ella nueve. O sea que me están pidiendo todos. Los datos. De cada. Código. Que yo agregue aquí. Estamos. Entonces. Para hacerlo. Sí. Para hacerlo. Lo van a hacer de esta manera. Vamos a ir al campo. Nombre de compañía. Ya tenemos aquí. El campo. Nombre de. De. De contacto. Pero para explicarlo. Veamos acá. Vamos a poner igual. Y buscar. V. Miren. Permítame. Sí. Ahora. El valor buscado. Va a ser este. Que está en la misma hoja. Punto y coma. Pero mi matriz tabla. No está aquí. Sino que está aquí. Mira. Lo que va a ser. Y ojo. Donde dé clic. Por favor. Mucho cuidado. Estoy aquí. Vea el cursor. Me voy a mover. Hacia la otra hoja. Y vean lo que le pasa. A mi. A mi función. No. Esto. No he dado clic. Más que a darle a hoja. Y se están como vinculando. Porque las dos aparecen como. Como. Como seleccionadas. Entonces voy a dar clic. Desde acá. Miren. Hasta la última. Sí. Hasta la última celda. De la columna I. Y vean que aquí se agregó. BD. Signo de. Almiración cerrado. Y la. El rango de celda. Desde A4. Hasta I94. Entonces estoy aquí. Le voy a dar punto y coma. Miren. Y ahora voy por el indicador de columnas. ¿Qué quiero? Quiero el nombre de la compañía. Entonces. ¿Qué número de columna es? Rapidito. Nos quedan dos minutos. Dos. Entonces escribimos dos. Y falso. Porque lo queremos exacto. Miren. Y le damos enter. Ah. Entonces aquí está. Captus comida para llevar. Dice. Veamos si es verdad. Que captu. Veamos dónde está. Aquí está. Miren. Captus comida para llevar. Ah. Entonces sí coincide. Vean. Y Patrick Simpson. Es. El nombre del contacto. Ahora. ¿Cómo sería el de cargo? Sí. Igual. Buscar V. Buscar V. Sí. El valor buscado es el código. Nuevamente. Punto y coma. La matriz de búsqueda. O la matriz tabla. Sería volver a pasar desde aquí. Sí. Hasta acá. Ponemos aquí. Punto y coma. Ahora buscamos el cargo. ¿Qué columna sería? La cuatro. La cuatro. Punto y coma. Y falso. Miren. Y ahí está. Agente de ventas. Ok. Entonces. Para completar esta fila. ¿Qué nos haría falta? Sería la misma función. La misma. Solo que lo que va a cambiar es el número. De la. De la columna. Correcto. Correcto. Veamos si es verdad. Mire. Aquí era cuatro. Me voy a venir a la otra. Aquí le voy a poner cinco. Mire. Aquí le voy a poner seis. Aquí le voy a poner siete. Aquí le voy a poner ocho. Y aquí le voy a poner nueve. Sí. Y ya tengo todos. Ahí. Sí. Se puede hacer por rango. Para no establecer. No estar seleccionando. Cada rato. Bueno. Yo recomendaría mejor esto. Juan. Copiar la fórmula. Y cambiarle la columna. Este. Porque. Si usted lo arrastra. Eh. No va a ser. La. La fórmula. Va a ir. Se va a ir modificando. Sí. Se va a ir modificando. Entonces. No va a ser igual. Ahora. Lo que sí puede hacer. Que al terminar esto. Sí puede hacer el arrastre. Mire. Entonces. ¿Por qué ingeniero? Me voy a salir. Porque ya comenzó la otra clase. Sí. No. No tenga pena. Gracias. Entonces. Eh. Digamos acá. Yo selecciono el azar. Verdad. Unas. Una cantidad de. De códigos. Y obviamente. Eso se va a hacer. De forma automática. Se puede usar. Por rango. Para no estar. Seleccionando. Acá. Una. Sí. Sí. Pero. Ojo. Por eso le digo. Tenga mucho cuidado. A la hora de arrastrar. A eso sí me refería. Sí lo puede hacer. Eh. Usando el rango. Verdad. Lo puede ir escribiendo usted. Sin ningún problema. Entonces. Aquí estamos ya llenando. Prácticamente. Vean. Lo que sería. Mi hoja. De informe. Que me han pedido. Sí. Por favor. Eh. Háganlo ustedes. Ahí en su casita. Verdad. Y me lo comparten. Este. No sé si me mandaron el. El. La captura. Al WhatsApp. Eh. Sobre. Sobre el tema. Que querían que le. Que les mencionara. Eh. Glenda. Yo creo que ya se salió. Ah no. ¿Os ha salido Glenda? No. No. Yo lo acabo de compartir. Ok. Vamos a revisar acá. La captura. No me la envió. El archivo. Envíe. Ajá. Vamos. Porque lo. No tengo abierto. Ni lo acepto. Voy a tocar. Muy bien. Solamente voy a revisar eso. Y. Este. Este archivo. Que es. Que. Está dentro de la plataforma. Si gustan. Es para. Para revisión. Me lo pueden mandar. Ok. Si está. Está bien. Ok. P15. Si. Lo que sucede. Si. Tomamos. Creo que se me habla muy bien. Muy bien. Para los que. Bueno. Si. Si. Algunos de ustedes. También tienen esa misma duda. En ese ejercicio. Eh. Usted le agregó otro. ¿Verdad Glenda? Perdón. Usted le agregó otro. No. No. Ok. Veamos. Muy bien. Tengo el primero. En el segundo. 79. Y seis. Y siete. Permítanme. Vamos a ver. Pero solo en ese le dio error. ¿Verdad? Sí. Si se fijan los demás. Sí. En automático me aparecen. Solo en ese no. Sí. Está bien. Si funcionó. Ok. Conferencia. Si no hay problema. Para los que se quieren retirar. No hay ningún problema. Les agradezco mucho la atención prestada. Y nos veríamos el día de mañana. Así que. Muchas gracias. Feliz noche. Me dejan su nombre por ahí. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, está bien raro. Fíjense que. Bien raro lo estoy poniendo. Le damos el de este lado. Bien raro. Usted lo estaba haciendo por carnet, ¿verdad? Sí. Mire, déjeme checarlo si gusta y le mando la información el día de mañana. Bueno, ningún problema. Vamos a revisarlo a ver qué pasó ahí con ese código, pero bueno, porque sí está bien raro. Va, yo quedo al pendiente, no se preocupe. Gracias. Bueno, feliz noche para todos. Feliz noche.